Platicas y carcajadas Para que cuidarnos tanto si la vida es un ratito Mejor hay que disfrutarla Tráiganse unos botecitos Porque si no luego nos arrepentimos Fuera tristeza mejor hay que divertirnos Me gusta escuchar corridos Y más cuando son los míos Que suigan las guitarritas Pa' brindar con mis amigos Siempre he sido muy alegre A la parra mal entiendo Y sin descuidar mis quehaceres El negocio siempre atiendo Y es así como circula el billete Cuando yo traigo también trae toda mi gente Es una super del once Esa de los siete chinos Sin pensarla me hace un paro Cuando siente que hay peligro Es una col serie ochenta Cachas personalizadas Es mejor que ni le busquen Porque no respeta nada Soy Adrián de Durango descendiente Y como el panda ya me conoce mi gente Me gusta la adrenalina Aunque me vean seriecito No toren la vista llena Porque también soy maldito Nunca le corro a los pleitos Aunque no han sido mi fuerte Cuando sale no me rajo Siempre le atoro de frente Yo respeto a la gente que me respeta Y con los grandes estoy a lo que se ofrezca De admiración y respeto Para mis padres queridos De ellos me siento orgulloso Y estoy muy agradecido Don Juanito y Doña Hortencia Yo siempre sigo sus pasos La vida no siempre es fácil Hay que aguantar los fregazos Mi familia es la motivación que tengo Para ser grande y no olvidarme de donde vengo Música 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 Gracias por ver el video